Música Melissa Cluj muestra atrevido outfit de su bebé Cayetana y es criticada por su peso tras dar a luz Melissa Cluj y Jesús Barco se convirtieron en padres hace más de un mes de la pequeña Cayetana La blanca de Chicuito decidió mostrar este lindo outfit que le pusieron a su pequeña Gordita hermosa de mamá comentó Melissa Cluj en esta fotografía Además la pequeña tiene una vinchita que le hace ver muchísimo más tierna Pero eso no es todo los usuarios se le han ido con todo a la blanca de Chicuito Pues aún no recupera su figura ya que recordemos subió 20 kilos de peso Y en esta fotografía se puede apreciar que aún mantiene esas caderasas Esas piernas bastante gruesas Pero sin embargo estamos seguros que pronto se pondrá en forma Jefferson Perfan protagoniza candente baile y termina mostrando el toto y el boxer en video El 10 de la calle desde que se retiró del fútbol no ha dejado de sorprendernos mediante sus redes sociales Y esta vez no fue una excepción El ex de Yahaira Plasencia decidió hacer este trend mediante TikTok Y movió su cuerpo como él solo lo sabía hacer Y no dudó en mostrar sus cuatro letras en las redes Y también su boxer Al ritmo de una pegajosa canción De esta plataforma Jefferson Perfan Hizo este candente baile No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!